El resultado de las primarias, más allá de que ganara María Corina Machado, tuvo algo importante, el rescate de la ruta electoral, que la oposición volviera a convocar al voto y la ciudadanía respondió. Este es un dato importante porque implica el abandono de aquellas rutas violentas que llevaron a la oposición venezolana a cometer los mayores errores de la historia y además a mantener en el gobierno a quien han querido sacar durante todos estos años. Así que bueno, más allá de la votación que obtuvo María Corina Machado, la gran noticia de todo este proceso es el gentío que se vio en la calle. Más allá de las cifras que den unos o que den otros, hubo una manifestación ciudadana que cualquier político, sea de gobierno o sea de oposición, sea simpatizante o no de María Corina Machado, tiene que valorar en sus justos términos. Y están pasando los días y por supuesto que mientras la sopa se enfría, el balance tiene que ser mucho más serio, mucho más sobrio con respecto a lo que pasó el día domingo. Pero más allá de lo que pasó el día domingo, lo más importante es lo que viene. ¿Hasta dónde ese resultado ayuda a que María Corina Machado logre el objetivo de ser habilitada? ¿En qué medida este resultado le mete miedo o no le mete miedo al gobierno? Por las reacciones del más alto nivel, entendemos que efectivamente las primarias tuvieron un efecto en el gobierno nacional, en el PSUV y en todo el chavismo. ¿Por qué? Porque precisamente la figura que ha sido la más estigmatizada, la figura que los ha confrontado de manera más frontal y valga la redundancia, hoy ganó unas primarias que la convierten en la opción opositora, esté habilitada o no. En las primarias se definieron varias cosas. Primero, el golpe casi que mortal a las maquinarias de los partidos del G4. En segundo lugar, se definió también, bueno, el liderazgo opositor, porque quien discute hoy en día que el líder de la oposición o la lideresa es María Corina Machado. Pero ahora falta por definirse si ese liderazgo realmente va a llegar hasta el final o no, y efectivamente habrá la fuerza suficiente para imponerle al gobierno, imponerle a las instituciones del Estado venezolano, la habilitación de hecho de María Corina Machado. Eso no está fácil, pero tampoco es imposible. Hemos visto tantas cosas en Venezuela que cualquier cosa puede pasar.